Oiga, vamos a hablar ahora de Luis Miguel porque se presenta en mi tierra en Monterrey con mucha lluvia, frío, bastante frío, pero bueno, eso no impidió para que llegaran una cantidad de famosos de la política, del espectáculo, empresarios y demás, porque se festejaron los 30 años de Grupo Valúe, un grupo financiero muy importante, donde Carlos Bremer, su gran amigo, pues es ahí el mero mero. Y hospiciador. Exactamente, el parque Fundidora fue el lugar antes de las 10 de la noche, llegó él con Paloma Cuevas, camionetón, con la seguridad de tránsito de Monterrey, también un convoy y demás, pues custodiado, como debe ser. Y llegó y Luis Miguel se presentó por más de dos horas. Oye, pero ¿es show techado o al aire libre? Pues es que el parque Fundidora es al aire libre, entonces yo no sé si hubo una parte donde montaron, o sea, también hay un salón, pero no sé si montaron alguna parte de toldos o algo así, pero bueno, los paraguas ahí cubriéndolo ahí a la llegada. Ojalá sí hayan tapado, hermana, porque recuerda que tiene su problema de reuma, de calambre en la pierna. Es verdad, no, ya, me estoy acordando porque yo vi las imágenes y estaban todos en las butacas sentados normales, así en paraguas ni nada, ¿no? Mira, ahí están las imágenes. Son pelitos secos. Parece Las Vegas, parece la, ¿cómo se llama? La atmósfera, ¿cómo se llama? El atmosphere. El atmosphere, el nuevo. Donde ahora estuvo U2, ¿no? La esfera. La esfera. A mí me da mucho gusto ver que ya está repuestito, la verdad. A mí me gusta, me parece más guapo así como se ve, porque estaba muy flaquito cuando lo vimos en Argentina, lo vi, y ahora me parece que se ve muy bien, mejor. Se ve muy bien, muy bien, y sí, estaban ahí en un recinto, todos, estaba Jimena Navarrete, estaba Saulo El Canelo con su esposa, estaba El Gober ahí, Samuel, y bueno, que ahora ya está lanzado como... El Canelo, por supuesto. Con licencia, ¿no? Sí, con licencia para estar como candidato a la presidencia, con Mariana Rodríguez también, su esposa, y bueno, pues, Arturo Carmona, Fabiola Guajardo. Perdón, güera, que El Canelo es muy fan de Luis Miguel, ¿no? Él quería que en su boda cantara Luis Miguel y, de hecho, quería contratarlo y que le dijeron Furries, ¿no? Pues sí. Estoy un Furry. Que igual se armó un fiestón, pero no estuvo Luis Miguel. Pues sí, entonces ahora, también por la relación que tienen justamente con Carlos Bremer, que lo invitaron y demás, pero vamos a ver lo que sucedió. Oye, pero mira, en lo que entiendo es que el que retoma y apoya la carrera de Luis Miguel es el señor Bremer, que incluso él es el que hace como la vaquita de empresarios para, digo, dicen para fondear la gira de Luis Miguel, la serie de Luis Miguel y los problemas económicos de Luis Miguel. Entonces, ahí le entra Eslin, Miguel Alemán, Carlos Bremer, esos empresarios muy importantes. Por un llamado del señor Bremer, ¿no? Este, también el señor Dos César, ¿cómo se llama? Ay, el dueño Dos César. Hasta te digo, porque se me fue el rumor. Bueno, el dueño Dos César. Pero ahorita vemos el nombre, pero al final, claro, le da rumbo también a todo el tema financiero, deudas y demás que estaba teniendo Luis Miguel. Digo, entonces, yo creo que... ¿Curri? No, no. Entonces, yo creo que estuvo bien que Luis Miguel fuera a los 30 años de Valúe o Valúe o... Sí, Valúe, Casa Valúe. Casa Valúe, por reconocimiento y agradecimiento también al señor Bremer, ¿no? Cómo no. Y el que estuvo ahí, me supongo que no sé cuánta gente habrá ido, a lo mejor era nomás para 100 personas el show de Luis Miguel. Fue mi querido Toño Mauri, a quien abrazo con cariño. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, como siempre. Un gustazo platicar con todo el equipo, tu audiencia. Gracias por la llamada. ¿Estás en Monterrey o dónde? No, fíjate que llegué ayer por la noche de Monterrey. Solamente fuimos al evento. Estuvo un poquito pesado porque volamos de Miami a... Volamos de Miami a... ¿Monterrey? A Monterrey, a Cento Escala y también de regreso. Fue bastante pesadito el vuelo. Oye, ¿y cuántas personas, mi Toño querido, había en ese show de Luis Miguel? ¿Era Petit Comité o era toda la banda? Pues yo vi mucha gente. Yo la verdad es que no se alcanzaba a ver porque la verdad sí había mucha gente. Había una especie de mesas adelante, pero de la mitad para atrás era como un auditorio. Ok. Y era público, o sea, estaba, yo le calculo, bastante grande. O sea, era como un auditorio, como un teatro muy grande, ¿no? Ok. Oye, ¿y el show completo de Luis Miguel, me supongo? Sí, el show completo. Además, un super show, muy bien, muy como es él, con toda la producción, los músicos, más de dos horas de show, o sea, que fue un, la verdad que fue un evento muy, muy especial, ¿no? Y pues la verdad lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Y no esperamos menos, querido Toño, te saluda a Distuñón con mucho cariño y preocupada porque nos estaba contando aquí mi güera Erika que había mucha lluvia, que había mucho frío, les afectó, se resguardaron, ¿cómo era la cosa? No, sí había frío y sí llovió, pero todo estaba muy bien, muy bien calculado, ¿no? Desde que llegabas había unas entradas por una lona, por un techo, todo estaba protegido, la gente te acompañaba de tu coche con la sombrilla. Ok. Y la producción de entrada estaba preciosa porque entrabas a una recepción muy grande, muy bonita y ahí tomabas una copa en lo que abrían el salón y la verdad fue muy bien organizado, la verdad quedó bastante, bastante bien. ¿Cómo ves la voz del señor Luis Miguel? ¿Cómo la calificas tú? Muy bien, a mí me gustó mucho verlo, yo tenía de no verlo ya tiempo, ¿no? De verlo en vivo y ayer que lo vi, el sábado que lo vi, lo vi muy bien, se ve él muy bien, se ve muy sano, se ve muy fuerte, además muy simpático con la gente, pues todo el tiempo interactúa, no habla, no dice nada, pero sí está todo el tiempo de alguna manera de un lado al otro del escenario y de repente ve a alguien y lo saluda, o sea, sí está muy conectado con la gente. Claro, Toño, te has hablado Lalo Carrillo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Lalo. Y preguntó, ya que estabas tú ahí, Toño, ¿cómo fue la interacción o hubo interacción de Luis Miguel con su hija Michelle Salas, quien también estaba ahí en primera fila? Mira, yo los vi de lejos, yo no estaba delante, yo estaba de lado, los alcancé a ver cuando pasé solamente por ahí cerca, estaban efectivamente, estaban hasta delante, estaba Alex, su hermano, estaban, bueno, de las gentes más cercanas a él, ¿no? Estaba Paloma, a Paloma tampoco la vi ahí, pero sé que estaba ahí y había un grupo de amigos, amigos de él. Él tiene muchos amigos en Monterrey y, bueno, la verdad es que estábamos apretaditos todos, pero sí había un buen grupo, la verdad. Claro, Toño, de este lado te saluda Erika González y, bueno, viendo el lugar, son ocho mil espectadores los que caben en donde se llevó a cabo este concierto, ya entendiendo lo mejor porque es un auditorio tal cual dentro del Parque Fundidora. Entonces, nada más es la entradita donde los acompañaban con los paraguas por la lluvia y después ya ustedes ya estaban adentro de un auditorio tal cual, ¿no? Sí, había mesas, pusieron unas mesas muy bonitas, tipo lounge, tipo salitas, muy cómodas. Y entonces todo el mundo pudo ver bien, el escenario estaba en alto. Entonces, la verdad es que todo el mundo pudimos ver sin problema. Después la gente, pues obviamente se juntó hacia adelante, hacia el escenario, pero tú podías seguir viendo el show sin que te tapara nadie. Y preguntarte, Toño, porque pues con esto da oficialmente el arranque de la gira en México y todas las presentaciones que va a tener. De hecho, pues ya mañana Monterrey, varias fechas y de ahí se sigue para adelante. ¿Cómo lo viste llegar? Porque ha sido incansable en esta gira. Muchos conciertos, los temas de La Voz también, que hasta se enfermó desde Chile, Argentina y demás. Pero llegando a México, ¿cómo lo calificas tú? Pues mira, yo lo califico muy completo, muy bien. Yo lo vi, te digo, se ve él, él tiene una presencia muy bien. Su físico, su ropa, muy bien. La verdad, se ve muy bien. La Voz también, siento que la está administrando, obviamente, porque tiene muchísimos conciertos. Entonces, imagínate, imagínate, dejar la voz en cada concierto sería imposible, no alcanzarías. Entonces, lo está haciendo muy bien, porque además lo acopla la voz a las canciones perfectamente bien. La gente decía, no, pero es que las notas altas y esto. Yo creo que lo hace muy bien sabiendo que va a tener demasiados conciertos y se tiene que cuidar. Es como todo, ¿no? Y nunca pierde ni el estilo ni la voz. Lo hace muy bien. La verdad es que a mí me gustó mucho. Canta todas las canciones que no sabemos. Y hasta hubo mariachi, ¿no? Sí, su mariachi, como siempre. Además, le pone un sabor con el mariachi increíble. La gente se paró, empezó a cantar. Un ambientazo. O sea, él no para en ningún momento. O sea, es una canción tras canción tras canción. Y te mantiene. De repente vienen las baladas, pero como todos no las sabemos, las cantamos. Entonces, el show se hace, la verdad, muy activo. Fue a ser muy rápido, ¿no? Y al final queríamos otra, pero ya, ya, ya. Yo creo que él lo tiene planeado que sale y se va. Entonces, ya no hubo otra. Currucucú Paloma fue la última, ¿no? No. En esta ocasión no fue Currucú Paloma. En esta ocasión no. Este, a lo mejor la tenía preparada, pero ya no la cantó. Yo creo que por cuestión de logística, porque tenía que salir. Salir rápido, ¿no? Y sabes que, Toño, que el concierto como tal de la gira dura casi tres horas. Y pues, evidentemente, aquí recortó a dos, ¿no? Sí, duró, no sé exactamente, no lo conté, pero sí duró dos horas, un poquito más. Sí, más de dos horas. Pues, qué padre. Oye, ¿tú, tu salud, cómo va, amigo? Muy bien, mira, esta fue una prueba también para mí, porque fue un viaje muy rápido, largo, porque tuve que hacer dos escalas, una para la ida y otra para el regreso. Y la verdad es que muy bien. Hoy llegué ya tarde, ayer por la noche. Lo bueno es que me levanté a buena hora, pero es donde yo me estoy dando cuenta que realmente ya no es como antes, ¿no? Los viajes antes, pues, me tumbaban. Después de un viaje me quedaba dos, tres días sin moverme, ¿no? Y ahora no, ahora desperté, hice mis ejercicios. O sea, realmente es parte de este milagro. El 15 de diciembre cumplo tres años en mi trasplante. Y, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo han visto, es un regalo de Dios, es maravilloso. Estoy al 90% de como era antes y, pues, feliz de cerrar un año como este, ¿no? Es un regalo de Dios. Toyo, Mauri, un cariñoso abrazo. Buenas tardes y muchas gracias. Los quiero mucho, cuídense. Un abrazo. Chao, buenas tardes. Que, por cierto, también iba su hijo acompañándolo con su novia. Entonces, vemos el porno a la familia. Ajá, muy guapos los dos. Gracias. Gracias. Gracias.